Siempre me gusta mejorar, aunque sea en un entrenamiento, en una marca, en un tiempo, me considero no conformista. Soy Javier Guerra Apolo y me dedico al atletismo en la especialidad de maratón. Me apasiona el ir sumando kilómetros a kilómetros durante toda la semana hasta acumular entre 180 y 190 a la semana. Y en ese sentido es realmente esa pasión que tengo el levantarme y pensar en todos los kilómetros que tengo que sumar durante el día. Mi equipo lo conforman mucha gente. Yo soy el que pongo las piernas, pero sin un entrenador, sin un masajista, sin un fisio, sin un sponsor. Y luego sin duda la familia, mi mujer, mis padres, una serie de personas que hacen que todo sea más fácil. Yo soy el que pongo las piernas, pero detrás hay muchísima gente que me está haciéndolo todo más llevadero para que consiga al 100%. Mi mente ya está puesta en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en tener ese billete y poder preparar esos Juegos como se debe, como se merece, y cumplir ese sueño de poder estar en Tokio y, por qué no, soñar con una gran maratón allí. Los valores que considero realmente importantes para el éxito para mí son esfuerzo, constancia y sacrificio. Sin ellos yo creo que no puedes conseguir llegar a lo más alto. Esos tres valores les destaco muchísimo porque reúnen un poco lo que es la disciplina de la maratón.